Nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, vénganse para acá. Para conseguir el ítem, debemos de responder las preguntas que les mostraré. La respuesta siempre será la primera casilla. Solo hagan lo que yo haga, hasta que nos den el ítem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos para este juego de aquí! Para obtener los ítems de este juego, debemos de hacer 5 misiones super fáciles. Una vez dentro del juego debemos de hablar con Karen. Y vamos seleccionando las casillas que yo vaya seleccionando. Debemos de encontrar 4 jueguetes, síganme para que sepan donde están los jueguetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que yo ahora sólo hablen con las mismas personas que yo hable y seleccionen las mismas casillas que yo al hablar con ellos en esta misión deberán de leer estos seis libros azules sólo deben de presionar la letra e en su computador ahora sólo hablen con las mismas personas que yo hable y seleccionen las mismas casillas que yo al hablar con ellos ahora sólo deberán de subirse encima de estos globos ahora nos vamos al mapa y apretamos el u g c shop ahora sólo deben de presionar los ítems uno por uno y posteriormente les irá mostrando el mensajito de que ya lo tienen y y